Conocí a una dama, pensé que era buena Comencé a tratarla y eso pareciera Me di cuenta de su tranza Y la mandé yo a la mi hermano enojado Mil veces me dijo, ten mucho cuidado Que ando otro canijo, te anda comiendo el mandado Mejor rompelelos, sea mejor piensa Búscate otra morra que en verdad te quiera Y que te corresponda, esta se pasó de veras Esta se pasó de sol La sabías y no hiciste caso Decías que mentía, que era de relajo Pero lo encontraste arriba Y allá la encontraste a bárbaro ¿Cómo la encontraste? Desde este momento dejé de quererla Nada siento por esa cualquiera No vale mi sufrimiento No vale nada esa permítame tantito También fui culpable Por darle cariño me pasé de amable Lo que ella quería era piso Para darle duro al baile Por eso señores oigan el consejo Cuando oigan rumores hay que estar atento Suele haber de sus amores Y suele haber más pequeños Pequeños Pequeños